Mi hermano está loco, se fue a Nueva York sin ni quiere importarle nada. Ay, tu hermano siempre es así, ¿verdad? Por eso me cae bien. De seguro su universidad va a estar súper aburrida sin él, ¿no lo crees? Sí, tal vez sí. Cuando el mundo se me viene encima, siempre estás de frente a mí, dices tus palabras, let it be. Y cuando un vacío siento, sé que siempre estás de frente a mí, dices tus palabras, let it be, let it be, let it be, let it be. Dime tus palabras, let it be. Por un mundo que sos ti, siempre habrá respuesta, let it be. Por los que se han separado, siempre se te encontrarán, siempre habrá respuestas, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Siempre habrá respuesta, let it be, let it be, let it be, let it be. Dime tus palabras, let it be. Y cuando esté nublado, sé que siempre habrá una luz en mí, brilla para siempre, let it be. Oh, mi música han de escuchar, siempre voy a, siempre voy a estar aquí. Dime tus palabras, let it be, let it be. Dime tus palabras, let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be. Amén.